Un día después de la suba de las autopistas porteñas y de la Buenos Aires-La Plata, desde mañana los peajes de los accesos a la ciudad serán un 66% más caros. Los mayores incrementos afectarán a las tarifas de los horarios pico. El gobierno nacional autorizó aumentos para la Panamericana, el acceso oeste y la autopista Richeri, de entre un 25% y un 66%, según aclaró en un comunicado el Ministerio de Transporte. Los nuevos valores serán cifras múltiplos de 5 para redondear las tarifas y agilizar los pagos en efectivo. Los precios van a quedar de esta manera. En la avenida Panamericana, los ramales Pilar y Campana subirán entre un 47% y un 50%, en horas pico, 30 pesos, en horario normal 25. El acceso oeste aumentará entre un 33% y un 47, según el horario. Horario normal 20, horas pico 25 pesos. La autopista Richeri en la hora pico aumenta un 66% y en hora normal un 25%. Por ejemplo, va a quedar 10 pesos en horario normal y 15 pesos en horario pico. Por primera vez, quienes paguen con medios electrónicos, ya sea mediante el sistema de telepeaje, AUPAS o la tarjeta SUBE, tendrán 20% de descuento. Según se explicó en la resolución que autoriza la SUBA, el motivo es que desean fomentar el uso de métodos de pago electrónico para optimizar la prestación del servicio a los usuarios y mejorar la fluidez del tránsito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.